Enchufao Music Pareció casarse, yo lo sorprendí y le dije así ¿Qué pasa, papo? ¡Qué viejo! ¡Ay, es que tú lo dañas, papo! ¡Ay, es que tú lo dañas! Lo llevé a una fiesta con muchas mujeres La que está conmigo, esa es la que él quiere ¿Qué te pasa, papo? ¡Baila con Dolores! Porque esta es la mía y tenemos amores Yo le di tres pesos pa' que compre el ron Yo me descuidé y se lo llevo ¿Qué, papo? ¿Qué pasa, viejo? ¡Trae los cuartos! ¿Cómo tú me haces eso? ¡Yo te agarro, papo! Ese tipo tiene muchas cosas raras Si no lo complacen, pone mala cara Quiere que le preste mi libre de banco Pero yo no creo que yo doy pa' tanto ¿Qué te pasa, papo? ¡Yo no doy pa' tanto! Fue donde mi jefe, con el que trabajo Fue donde mi jefe, con el que trabajo Para por la espalda, cerrocharme el palo ¿Qué pasa, papo? ¡Ahí es que tú lo dañas, papo! ¡Ahí es que tú lo dañas! ¡Qué malo, papo! ¡Enchufa o búsqueda! ¡Y mi pasaporte pa' buscar una visa Cuando el consul vio que ese no era yo Llamó al policía y preso quedó Bueno, papo ¡Gracias por ver el video!